¿Cuál es la curva de la insuficiencia migraria en la enfermedad más común en el mundo occidental? La curva se abre desde la década de los 55 a los 64 años, en donde casi del 2% pasa a los 65 años, al 6% y luego casi al 10%. Esta edad de 65 años será determinante para lo que veremos ahora. A pesar de ser una enfermedad degenerativa, su origen comienza desde el embarazo. En el día 22 de vida intrauterina, el tubo catélico cognitivo da origen a tres tipos de células del termenso de hemocardio, las hemocardias, hemocardias y las hemocardias. Pero son las células eléctricas del origen de toda la insuficiencia, los tipos de gastos que terminarán conformando la válvula filtrar y tricúspir. ¿Por qué? Todo lo que está en el sur y es el reborde externo y este monteado que está acá. La célula migra al momento de reflejarse el tubo catélico cognitivo da origen a tres tipos de hemocardias. ¿A qué me debo? Esto explica por qué, si hay factores en crecimiento, anomalidades genéticas o mecanismos de estrés, generan activación y proliferación de las células intersticiales valvulares, produciendo un remodelado de la motriz. Este remodelado de la motriz está expresado como disminución en la actividad del colágeno tipo 1, aumento en el contenido del colágeno tipo 3 y aumento en el contenido del protomigado. Esto finalmente aumenta el grosor de la capa esponcosa, produciendo enfermedad mitral degenerativa e insuficiencia viral. Por esta razón es que la insuficiencia mitral degenerativa puede aparecer a los 55 años o puede aparecer a los 55 años. Ya entrando en aspectos clínicos, la relación entre los bolígones ventriculares y el estrés de la pared en condiciones normales, aquí en sombreado está la insuficiencia mitral severa y en su extrema derecha la insuficiencia mitral descompensada. En negrilla está la compensada, pero hay una fase temprana y una fase tardía de transición. Y de las más tempranas de esta fase de transición, podemos detectar. Es mejor el pronóstico en cuanto a mortalidad para su nivel pariocardial. Históricamente, los marcadores tradicionales han sido eliminados por los síntomas. Acompañan la corrección de eyección, el diámetro de la píndice sobre el médico diciano, la presencia de fibrillación auricular permanente y la de hipertensión pulmonar y reposo. Los datos que soportan estos marcadores tradicionales son Esta es la supervivencia de pacientes que fueron operados en clase funcional 1 o 2 respecto a los que fueron operados en clase funcional 3 o 4. Igual pasa con la fracción de eyección. Los pacientes que fueron operados con fracciones de eyección mayores al 60%, aquí está el grupo que estuvieron entre el 51 y el 59% y este grupo de pacientes que fueron operados con fracciones de eyección mayores al 50%. Ya si tenemos la asociación entre fracción de eyección y clase funcional, al grupo que mejor le va, que es el que tiene fracción de eyección mayor al 60% y está en clase funcional 1 o 2, mientras que el grupo de pacientes que fueron operados en clase funcional 3 o 4 en fracciones de eyección menor al 60% por los que tuvieron una menor supervivencia de 10 años. En cuanto al diámetro de la píndesis sobre el métrico izquierdo, es 40 milímetros de diámetro anterior posterior del diámetro de la píndesis y quienes tienen menos de 40 milímetros tienen mejor supervivencia de 10 años que los que fueron operados con un diámetro de la píndesis sobre el menor a 40. Esto explica por qué en las guías que fueron publicadas en el 2014 y que tuvieron un avance en el 2017, dejó muy claro los dos grupos de insuficiencia literal que fueron catalogados como severos, los que estaban sintomáticos y los que estaban asintomáticos. En los sintomáticos no hay, digamos, mayor discusión, debe tener una fracción de eyección menor al 30% para que tenga una respuesta quirúrgica adecuada con el tiempo. Los pacientes que tienen fracción de eyección menor al 30% no se benefician de una estrategia quirúrgica. El punto de estado de los pacientes asintomáticos que tenían fracciones de eyección por encima del 60%, un diámetro del fin de sístole menor a 40 milímetros de mercurio y que estaban en clase funcional clínica 1, en donde si la posibilidad de reparo es de más de 95% y la expectativa de mortalidad es menor al 1%, estos pacientes se benefician de reparo. Sin embargo, aparecen los nuevos indicadores, la presencia de fibrilación auricular, que puede ser tanto en reposo como en estrés, o los cambios en la presión sistórica de arterio pulmonar por encima del 50 milímetros de mercurio, que no debe ser no solamente en reposo, sino también en estrés. Esto hizo finalmente que aparecieran nuevos marcadores de riesgo en el segmento de la insuficiencia mineral crónica, la presencia del recusión sal, el BNP, la objetivización de la clase funcional y un dato diseño que es el área de orificio replicante, datos que vendrán siendo analizados posteriormente con los alias buzicocardiográficas. En cuanto a la orificio replicante, la supervivencia de pacientes respecto de los que fueron, la supervivencia de pacientes que tienen un orificio replicante de menor a 20 milímetros es milímetros cuadrados y mucho mayor a que los que fueron operados con orificio replicante mayor a 40. Igualmente pasa la muerte por todas las causas cardíacas en los pacientes que tienen un orificio replicante mayor a 40 y la previsión de falla cardíaca, este grupo tiene el seguimiento de 6 años. La edad, si recuerdan en el comienzo cuando veíamos los, en el momento en el que se parte la culpa y se dispara aún más después de los 65 años la aparición de insuficiencia micro-degenerativa, la edad fue con papel determinante acá y son los 65 años. Durante el mismo momento, desde el seguimiento a 10 años, los pacientes que tienen mayores de 65 años la aparición de fibrilación auricular aumenta. Igual pasa con el diámetro interposerero de la auriculisiana con diámetros mayores a 50 milímetros. Desde el mismo momento de que se separan los dos grupos en el seguimiento a 10 años, la forma se abre. En cuanto al ritmo sinusal, la aparición está describida en la supervivencia de todos los pacientes que vienen y en el momento en que aparece la fibrilación auricular, que vuelvo y repito, no necesariamente debe ser sostenida, sino puede ser intermitente, la supervivencia se reduce. Y recordamos el momento de la transición. Este es un momento en donde estos pacientes debieron haber sido, se debió haber utilizado alguna otra estrategia para ubicar que estos pacientes no caigan en este grupo. En cuanto a BNP, tenemos a la izquierda el grupo de pacientes que fueron llevados a manejo médico y a la derecha un manejo quirúrgico temprano. Este es el grupo con BNP con un radio menor a 1, en azul el BNP con radio entre 1 y 4 y en rojo el BNP mayor a 4. Fíjense, la mortalidad es a un año, a tres años y a cinco años. Y en peora el grupo de pacientes que fueron mantenidos en manejo médico versus los que fueron llevados a su ciencia temprana, incluso con BNP mayores a radio de 4. Este atope corroborado va a ser en diciembre de 2017, en donde en seguimiento a 8 años la supervivencia de pacientes con BNP con radio menor a 1. Este es el grupo con un radio entre 1 y 4 y los que tienen mayor a 4. ¿Qué pasa con los pacientes con insuficiencia mitral moderada en donde al objetivizarles la clase funcional y en el ecocardiograma estrés empeoran la recorricación y la supervivencia cae drásticamente desde el mismo momento. Y estos son los días en el seguimiento. Entonces, antes del segundo año. Esto ha hecho que el manejo conservador en este seguimiento de siete años tenga mayores posibilidades de tener eventos ya sea que en la zona auricular, falla cardíaca o incluso en muerte súbita respecto de los que son operados tempranamente. Igualmente pasó en este grupo. Este ya es a diez años de seguimiento. Este es el tratamiento conservador versus cirugía temprana en la supervivencia total, en la supervivencia por eventos cardiovasculares y en la supervivencia de libre eventos. Este seguimiento de 20 años es quizá el que al final podríamos tener unos dos minutos de discusión en donde me gustaría hablar sobre específicamente este punto en el seguimiento de dos décadas. Este es el ritmo de desarrollar para el cardíaco y pacientes que son intervenidos tempranamente versus los que son morados con el espera vigilante. Igual pasa por la supervivencia comprada entre intervención quirúrgica temprana versus un hijo médico. En abril del año pasado se publicó a raíz de todos estos estudios el escorte de riesgo de mortalidad vida. El registro vida había sido una base de datos que había llevado la clínica más de dos décadas. Pero finalmente se decidió crear el escorte de riesgo de mortalidad para pacientes con insuficiencia liberal en donde se definieron siete aspectos a evaluar. 65 años o más tuvo un puntaje de tres en diámetro del auriculo izquierdo mayor a 55 tuvo un puntaje de uno la fracción de eyección menor a 60% un puntaje de uno el diámetro de fibra de sístole y el trículo izquierdo menor a mayor a 40 milímetros un puntaje de uno los síntomas de palla cardíaca tuvieron tres fibroalosal auricular uno y la presión pulmonar sistólica de dos quiere decir que los síntomas de palla cardíaca y la edad fueron los que más puntaje le dieron seguido las presiones pulmonares en el cuadro superior están los pacientes que fueron llevados mantenidos en el médico médico y en la gráfica inferior los pacientes que fueron llevados a cirugía temprano en ser los que tenían un escórpida entre 0, 1 o 2 tuvieron esta supervivencia de 10 años mientras que los que tuvieron este es el grupo de pacientes que tuvieron un escórpida de 3 o 4 y este de 5 o 6 es cómo se reduce la mortalidad aumentando la supervivencia en todos los grupos pero principalmente los que tuvieron un escórpida de 3 o 4 o de 5 o 6 el grupo de investigadores concluye que tomados en conjunto nuestros hallazgos subieron que los médicos pueden subestimular en los riesgos hospitales en los pacientes que quedan a un tratamiento médico la adición de palla para la edad de prueba de estés o el uso de pérdidos que actualmente no se considera obligatorio pero el pérdidos pueden mejorar el rendimiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad esto explica por qué en el 2017 que hubo el ajuste de las vías de enfermedad mitral termina adicionando el reparo de la enfermedad mitral es razonable en pacientes asintomáticos con insuficiencia de la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad con función ventricular y la enfermedad conservada para la enfermedad y un diámetro que es histórico menor a 40 que es la probabilidad de reparo citoso y duradero sin insuficiencia mitral residual desde el 95% o más con una tasa de mortalidad esperada de menos del 1% cuando realizamos los centros de excelencia y se adiciona además que la cirugía de la válvula mitral y razonable para pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral residual crónica y función preservada con un aumento progresivo en tamaño de la terapuris o disminución de la fracción de inyección en estudios de imágenes seriados esta disminución de la fracción de inyección siempre debe estar por encima del 60% quiere decir un paciente que crea 68% y el seguimiento tuvo 65 y luego tuvo 63 y luego tuvo 61 esos ya son indicadores de distancia en su clínica por último concluyen que pacientes con insuficiencia mitral se ven que disminuyen la fracción de inyección por debajo del 60% o que aumenten el diámetro del sistólico a más de 40 milímetros y han desarrollado las funciones históricas de la nutriculación como conclusiones definicente es muy importante en este grupo de pacientes que utilizan clases funcionales establece la severidad de la recubricación tanto el reposo como el esfuerzo ya sea por empeoramiento de la recubricación volúmenes ventriculares sobrepicio recubricante cambios en las presiones pulmonares o la aparición de fibra de suelo vicular evalúa la repercusión de la sobrecarga con BNP monitoriza el ritmo la dificultad de la posibilidad de la posibilidad de muerte carnea o superatorio la edad 65 años y los síntagos son los mayores predictores de mortalidad y de insuficiencia a largo plazo en pacientes con tratamiento conservador cirugía el escormida podría contribuir a prevenir retrasos en el tratamiento de pacientes de mayor riesgo la difusión ventricular izquierda subclínica es frecuente y poco previsible realmente la pregunta que quiero dejar para todos en el auditorio es al momento de tener un paciente con insuficiencia mitral al menos de cada otro pregúntense que estamos esperando y por qué muchas gracias buenos días voy a hablar del estado del arte de la valoración ecocardiográfica de la insuficiencia mitral esta tiene cinco retos el primero es identificación de la geometría valvular es decir primero hay que hacer una valoración estructural lo inicial es establecer si se trata de una enfermedad primaria de origen primario o una insuficiencia mitral funcional los dos casos de arriba son insuficiencia mitral primaria esta es reumática esta es una enfermedad degenerativa con un prolapso de la valva posterior y aquí abajo tenemos una insuficiencia mitral funcional valorando la geometría valvular debemos valorar tanto las valvas como el anillo el aparato subvalvular y el estado de arte actual dice que se debe evaluar el mecanismo de la forma clásica que hemos conocido siempre y es que el mecanismo descrito por Carpentier donde el tipo 1 es una motilidad normal el tipo 2 una motilidad excesiva y el tipo 3 una motilidad restrictiva tenemos en nuestra biblioteca unos bellos casos de ejemplos y se los voy a mostrar rápidamente este es un tipo 1 con una perforación por una parafuga acá tenemos el sumo en la parafuga acá tenemos otro tipo 1 con una hendidura cleft sobre la valva anterior este es un caso 1 se ve por dilatación anular y acá tenemos enfermedad generativa acá tenemos un flail de la valva posterior y esta es una enfermedad degenerativa en el espectro de enfermedad mixomatosa con prolapso de ambas valvas tipo 3 tenemos esta dilatación asimétrica perdón típica de enfermedad isquémica con pseudoprolapso de la valva anterior y aumento de las fuerzas de tensión de la valva posterior el segundo punto es valor en la severidad y esto lo estamos haciendo en el estado de arte actual con las guías del 2017 lideradas por el doctor Sockby con este bello esquema sencillo de la gente de Duke nos recuerda cuáles son los componentes que debemos evaluar de la severidad primero está el flujo de convergencia que equivale al PIS al flujo de aceleración en la vena contracta el área del JET que es la turbulencia que se muestra después y el flujo contrario que serían las venas pulmonares comencemos con el área del JET es la relación entre el área del JET y el área de la aurícula izquierda tiene muchos problemas técnicos porque uno podría sobreestimar o subestimar según la ganancia el límite iniquis la frecuencia del transductor además depende mucho de las condiciones hemodinámicas del paciente segundo la vena contracta la vena contracta es el flujo de aceleración y es en la porción más delgada del JET lo ideal es medirla en un biplano o medirla con los planos ortogonales este es el problema que tiene la vena contracta esta es una reconstrucción 3D la vena contracta vean que ella no siempre es circular como en este caso es elíptica sería diferente si la medimos acá de si la medimos acá por eso tratamos de superar eso con una área de la vena contracta 3D alineamos los planos obtenemos el tiempo preciso que es muy importante en todos los parámetros de severidad y una vez obtenido el JET alineamos todos los planos ortogonales y obtenemos dos áreas acá en este caso que tenía dos JET de rejurritación este es el área de la vena contracta en lugar del diámetro de la vena contracta el problema que tiene este parámetro es que no tiene valores críticos de severidad nosotros estamos usando 06 centímetros cuadrados y hemos encontrado que es útil cuando lo pones con todos los otros parámetros de severidad también hemos encontrado utilidad cuando la analizamos y tenemos enfermedad mixta en que no sabemos si es más orgánica que funcional la orgánica tiende a dar unas áreas más circulares que la funcional el PISA el PISA es el principio físico es un derivado de la teoría de que cuando la sangre se acerca al orificio rejurgitante ella crea una hemisfera y esa hemisfera crea capas que van acelerando su velocidad y disminuyendo su área entonces si yo supongo que eso es una esfera y si yo manejo la velocidad de la Lysen haciendo que mejore la forma de la esfera y de esa forma conociendo la velocidad puedo elevarlo geométricamente a que fuera una esfera con dos pi r al cuadrado por la velocidad de la Lysen que ya conozco y si lo divido por la velocidad pico de la rejurgitación me da el ERO y si lo multiplico con el BTI de la rejurgitación mitral de esa forma calculo el volumen rejurgitante como ven hay muchas asunciones pero porque nosotros la seguimos usando este cuadro ya lo mostró el doctor Marín solamente quiero recordar que es el cuadro clásico y fue es la demostración de que el ERO tiene que ver con la sobrevida esto fue realizado en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa entonces el valor del ERO más importante es con enfermedad degenerativa el año pasado el doctor Serrano también estos son estudios de la clínica Mayo el doctor Serrano también demuestra esto que es muy importante y para nosotros es muy válido y es que esa cuantificación ecocardiográfica por ERO en enfermedad degenerativa realmente después de valorar 1200 pacientes durante varios años realmente divide los pacientes que van a tener mejor sobrevida cuando se manejan el manejo médico dividiéndolo igual en menos de 0.2 y más de 0.4 ese es el motivo por el cual nosotros seguimos realizando PISA más que todo en enfermedad degenerativa el problema que tiene el PISA es que hay que conocer sus limitaciones como vieron es una asunción geométrica de que esto está realizado en un ángulo de 180 grados si uno tiene jets excéntricos debería corregirlo lo cual agrega otra asunción geométrica y aumenta los factores de error si uno tiene múltiples jets sin embargo funciona bien cuando hay enfermedad con morbilidad como otras válvulas funciona bien también con 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 prótesis y no debería usarse cuando uno tiene obstrucción en el tracto de salida cuando se han valorado todos los parámetros de severidad respecto a la resonancia tomando la resonancia como gol estándar se le ha dado mucha utilidad y por eso recientemente se está insistiendo en que utilicemos este otro método para sacar el héroe y la fracción rejuritante y el volumen rejuritante y eso es sencillo son las matemáticas del eco que son sencillas y es este principio el principio de ecuación de continuidad en un sistema no comprensible de fluidos el flujo es el mismo en cualquier punto es decir si yo multiplico el área por la integral en cada válvula siempre debería dar lo mismo a menos que exista enfermedad y en este ejemplo si ingresan 200 mililitros a la mitral y el flujo aórtico es 140 pues la rejuritación sería 60 entonces la teoría es sencilla el problema es que asume que la válvula mitral y la válvula aórtica son circulares no siempre es así se ha demostrado que no lo hemos visto en los TAVI además necesita una curva técnica importante porque la localización de las muestras para lograr los doppler debe ser muy exacta sin embargo este método al comprarlo con resonancia ha sido muy importante y deberemos tratar de seguirlo haciendo los otros los otros hallazgos doppler que confirman son el doppler las venas pulmonares muy importante si hay doppler flujo reverso en las venas pulmonares para confirmar severidad y entonces este es el esquema básico que se está manejando ahora como les decía por el doctor Sockby en las zonas guías del 2017 básicamente tenemos que disminuir tratar de disminuir los parámetros a leve moderado y severo y en casos excepcionales leve a moderado a moderado a severo eso como lo haríamos con mediciones muy sencillas sacaríamos inicialmente los pacientes con insuficiencia mitral leve y con insuficiencia mitral severa leve si es un jet central con vena contracta menor de 0.3 cm si no tiene repercusión en cavidades izquierdas y un jet severo con vena contracta mayor de 0.7 con el radio del pisa si es mayor de un centímetro o tiene el flujo reverso ya severo los otros parámetros intermedios deberíamos hacer una cuidadosa cuantificación y el punto de corte para enfermedad degenerativa es un héroe mayor de 0.4 y un volumen rejuritante mayor de 60 y una fracción rejuritante mayor de 50% define severidad el tercer punto la identificación del compromiso hemodinámico es decir la valoración de las cavidades izquierdas y derechas pero que tan bueno es el eco respecto a la resonancia valorando la función ventricular sistólica con la cual se deciden muchos pacientes este estudio es nuestro y este estudio muestra lo que muestra la literatura siempre y es que la ecocardiografía 2D subestima sistemáticamente los volúmenes de fin de diástole y volúmenes de fin de sístole sin embargo como ven acá la fracción de inyección no hay diferencias en el eco de la resonancia tratando de superar eso nosotros estamos haciendo ecocardiografía 3D y la ecocardiografía 3D como ven acá tiene muy buena correlación con la resonancia por eso las indicaciones que están en la guía de 2007 de los europeos es hay que hacer la valoración hemodinámica el estudio de la repercusión hemodinámica con volumetría 3D con un biplano de la aurícula izquierda mediciones exactas de la función del ventrículo derecho y valoración de la presión pulmonar sin embargo la fracción de inyección no responde preguntas más sutiles de la cardiología moderna como por ejemplo si existe una disfunción subclínica del ventrículo izquierdo y por esto desde hace 15 años se está desarrollando la ecocardiografía estren y hoy sentimos que está lista para la práctica clínica me salí un segundo un minuto de formato de estado del arte porque la ecocardiografía esto todavía no está en las guías pero este estudio es muy importante es un estudio de 737 pacientes de estren y capacidad funcional en insuficiencia mitral primaria asintomática con fracción de eyección preservada ellos demuestran que una reducción de la capacidad del ejercicio y un estren menor de menos 16 fueron asociados a mortalidad adicionando esto a su estudio de utilidad diagnóstica aditiva el cuarto punto la identificación de los predictores ecocardiográficos y de los resultados quirúrgicos hipercutáneos eso lo debemos hacer estas son medidas más importantes para la insuficiencia mitral isquémica pero debemos valorar los predictores así como debemos hacer unas consideraciones anatómicas para la selección de pacientes y selección de probabilidad que centro deberían ir según lo que encontremos si el paciente va a ir a un mitra clip por último pero no menos importante quiero contarles que estamos muy contentos el martes se certificó la última sonografista están todos certificados y después de un trabajo individual de todos en el servicio estamos aspirando a tener una acreditación en ecocardiografía y por eso este es el quinto punto debemos revisar nuestros protocolos y dentro de la revisión de los protocolos estamos revisando nuestro informe de los resultados tenemos la responsabilidad ética de escribir en un informe con un lenguaje adecuado para lo que encontramos en el ECO buscando siempre la verdad buscando la belleza en las imágenes pero eso debe ser plasmado en un informe y esta es la última diapositiva estamos por esto por la certificación y por sugerencia del doctor Imaña construyendo un informe unificado de regurgitación mitral donde el paciente puede ser seleccionado a cualquier terapia y toda la información va a estar en el informe sin importar si el paciente iba a ir a un mitracrip o a una cirugía muchas gracias buenos días en los próximos 30 minutos el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral degenerativa tiene diferentes posibilidades y es por eso que tal vez es el que tiene mayor evidencia la reparación transcatéter que busca la unión borde a borde tratando de simular la cirugía alfieri y hay dos técnicas que es el mitracrip y el pascal hay unos dispositivos para neuloplastia que es el cardiovan que es una neuloplastia directa transeptal o el direct mitraline el carvillón y el arto que son técnicas que están hasta ahora en procesos experimentales y en estudios de uso por primera vez en humanos los dispositivos para reemplazo de cuerdas que es del neocor y el arpún y recientemente hay evidencia sobre el uso el reemplazo de la válvula mitral transcatéter de hecho la técnica que hoy en día está validada es la técnica de mitracrip es con la que más evidencia existe es la que hoy en día las guías están aprobando para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral empezó en 1999 con los primeros prototipos tratando de hacer unas suturas por vía percutánea de las dos valvas posteriormente el primer estudio en el implante después de estudios experimentales en cerdo y en ovejas fue en el año 2003 publicado en Circulation y desde entonces venimos utilizando esta primera versión donde fue aprobado por la CIMARC en el 2008 ya en los últimos dos años aparecen dos versiones nuevas que es el MitraClip NT y el MitraClip XT donde tiene unos brazos mayores y una movilidad mejor de estos clippers que permiten la captura por la vía percutánea de mayor cantidad de tejido y permite una mejor movilidad del dispositivo dentro del aparato valvular el MitraClip es tal vez la técnica percutánea más compleja en el tratamiento percutáneo de las enfermedades cardiovasculares y es un dispositivo de cromo cobalto que tiene el dispositivo que se aplica y por vía transeptal se utiliza este sistema de liberación donde nos permite manejar mediante unos rotores el dispositivo en sentido anterior y posterior medial y lateral y podernos ir dirigiendo hacia el plano valvular guiados estrictamente por el ecocardiograma más muy poco por la ecocardiografía estas versiones nuevas del sistema MitraClip permiten como ustedes pueden ver ya es un material que tiene ya nitinol ya no es cromo cobalto y los sistemas el MitraClip ya baja hasta la parte de los brazos los brazos tienen una mayor extensión permite capturar mayor cantidad de los folletos valvulares y el sistema de liberación es mucho más amigable y permite un mejor control de los movimientos ahora como actúa el MitraClip actúa a nivel de los folletos obviamente reduce la rebutación mitral pero crea un puente fibroso entre las dos valvas lo que hace que se limite la dilatación del anillo reduce las dimensiones entre la parte septal y lateral del anillo valvular asegura la durabilidad de la reparación y existe una serie de efectos ventriculares desde muy temprano una vez implantado el MitraClip reduciendo la dilatación del ventrículo y reduciendo los volúmenes ventriculares lo cual es lo que ha demostrado los beneficios ahora las evaluaciones de las indicaciones es muy importante porque al principio se consideraba que estas eran las indicaciones óptimas estas eran algunas limitaciones que podían existir en el implante y estas eran las características inapropiadas las óptimas obviamente una patología que estuviera en lesión principalmente el defecto en A2P2 que no hubiese calcificación con áreas valvulares más de 4 centímetros cuadrados con una longitud adecuada de la valva posterior una profundidad de coaptación de las valvas de menos de 11 milímetros un grosor normal y adecuada movilidad y mínimo prolapso y flake pero entonces estas características se consideraron que era posteriormente para los centros con experiencia inicial y estas características que ya son un poco más complejas se debían dejar para centros con experiencia intermedia y las lesiones más complejas como que ya cuando ya tenían las válvulas perforación o clef o severa calcificación o longitud de la valva posterior muy pequeña obviamente la estenosis mitral y la enfermedad reumática estaban contraindicadas a medida que se empezó a tener mayor experiencia con el mitraclip se empezó a moverse las indicaciones hacia la derecha y con las nuevas disponibilidades de los de los mitraclips modernos entonces ya los centros de experiencia los centros los centros en la parte con experiencia inicial se empezaron a entrenar en condiciones un poco más complejas los centros con experiencia intermedia se empezaron a mover hacia las lesiones más severas y que anteriormente estaban prácticamente inabordables y los centros de alto volumen ya se están haciendo lesiones mucho más complejas hoy en día las indicaciones o el perfil de pacientes son aquellos pacientes que están rechazados para cirugía que tienen una disfunción ventricular y refractarios a tratamiento médico óptimo en falla cardíaca o refractarios a la terapia de resincronización y que pueden tener una enfermedad bivalvular acompañados con estenosis mitral severa las contraindicaciones son pacientes que no tienen que no toleran la anticoagulación o la terapia antiplaquetaria endocarditis enfermedad albular reumática evidencia de trombos el riesgo prohibitivo con fracción de eyección menos del 20% diámetro sistólico de más de 60 milímetros a fin de sístole infarto en las últimas 12 semanas y la necesidad de otra cirugía cardíaca después de que fue aprobado por la FDA y el CIMAR usted ve la cantidad de mitraclips que se han venido haciendo en el mundo más de 50 países y van más de 70 mil pacientes con implante mitraclip el primer estudio fue el Everest donde demostró un seguimiento a un año que no había diferencia en mortalidad entre la cirugía y el mitraclip lo cual frenó un poco las expectativas del mitraclip sin embargo se observó como los beneficios de la cirugía eran evidentes sobre todo en la enfermedad degenerativa posteriormente cuando se esto era con la técnica cuando estaba empezando el desarrollo y no había 3D pero se mostró posteriormente los resultados a 5 años y después de los 5 años se mostró cómo no había diferencia entre cirugía y mitraclip en el tratamiento de la válvula mitral degenerativa posteriormente se publicó los resultados de mitraclip en rehabilitación mitral degenerativa en pacientes con riesgo prohibitivo donde tenían abortas en porcelanas enfermedad pulmonar severa enfermedad renal y fue cuando se describieron cómo se reducía el volumen de fin de diástole el volumen de fin de sístole del ventrículo y las rehospitalizaciones a un año de manera importante y eso tuvo un gran impacto en las expectativas del mitraclip a nivel mundial el año pasado salió un 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 meta análisis donde se evalúa el uso del mitraclip en insuficiencia mitral funcional y degenerativa en los principales estudios y la conclusión es que estos pacientes que tienen insuficiencia mitral degenerativa si bien pueden estar más severos en insuficiencia mitral pero tienen menos comorbilidades tienen menos enfermedad coronaria menos falla cardíaca mejor función ventricular menos enfermedad renal y eso es lo que puede explicar también cómo los resultados con mitraclip se desempeña mejor el mitraclip en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa que con insuficiencia mitral funcional los predictores de mortalidad son estos pacientes con edad avanzada más de 75 años fracción de edición menos de 30 la clase funcional el compromiso de la función renal la falla cardíaca insuficiencia tricuspidia asociada y un pro BNP más de 10.000 las guías de la asociación americana dicen que está indicado con un nivel de evidencia 2B con nivel de evidencia B una clase 2B con nivel de evidencia B lo mismo que por las guías europeas con una clase 2B con nivel de evidencia C ahora desde el punto de vista económico se ha demostrado que el mitraclip requiere hospitalización más corta que el tratamiento médico menor estancia en cuidado intensivo un tiempo de procedimiento y posibilidades que mejoran la curva de aprendizaje la salida va directamente a la casa menores hospitalizaciones y eso es lo que puede explicar que después de un año es una terapia costo efectiva ahora recientemente se ha venido desarrollando las técnicas percutáneas para la insuficiencia mitral y ustedes ven cómo hay desarrollo de diferentes válvulas principalmente destinadas a la insuficiencia mitral funcional hay algunas evaluaciones en insuficiencia mitral degenerativa y ustedes ven cómo son de pericardio bovino de pericardio porcino son tribalbas y la primera válvula implantada fue en el año 2013 por vía transapical en un paciente con insuficiencia mitral severa y el funcionamiento adecuado a la válvula nosotros empezamos a hacer el MitraClip gracias al apoyo de Saiz Balcar y el doctor Jaime Fonseca como Proctor y hasta esta gráfica llevamos 15 pacientes el hecho es que tiene 15 pacientes la mayoría son con insuficiencia mitral funcional la otra son dos pacientes con insuficiencia mitral degenerativa con éxito al mes del 100% entonces en conclusión la insuficiencia mitral es una enfermedad que hay que tratarla tempranamente la terapia percutánea es una opción en pacientes que no son candidatos a cirugía o tienen un riesgo prohibitivo el éxito del procedimiento hoy en día es más del 95% reduce la severidad de la reubicación mitral mejora la clase funcional mejora la caminata a los 6 minutos reducción importante en los volúmenes ventriculares en la presión pulmonar reduce la incidencia de filiación auricular mejora la calidad de vida reduce la re-hospitalización mejora la sobrevida retarda la asistencia ventricular y el trasplante y podría ser la única opción en pacientes no candidatos a asistencia ventricular y al trasplante y el MitraClip ha demostrado beneficios de costo efectividad muchas gracias gracias la cantidad de información no es no es no es chistosa pero creo que el el mensaje es claro y es y es la insuficiencia mitral primaria o degenerativa como la estamos llamando en este caso es una patología claramente maligna es una patología que produce una disfunción subclínica del ventrículo izquierdo en donde los pacientes tienen que ser operados tempranamente en presencia de una fracción de eyección cuantificada como entre comillas normales una fracción de eyección del 60% o el 55% en presencia de insuficiencia mitral severa es una indicación para cirugía ¿verdad? me pareció muy interesante lo que nos mostró Tatiana del el papel del strain en la evaluación de esos ventrículos yo creo que a eso es a lo que tenemos que movernos porque identificar a estos pacientes tempranamente cuáles aún con una fracción de eyección del 65% tienen un ventrículo que está sufriendo es algo que creo que todos necesitamos llevar metido en el subconsciente para evitar que los pacientes lleguen a cirugía en un momento en el cual si bien les vamos a quitar la insuficiencia mitral no les vamos a estar restaurando su expectativa de vida a lo normal lo que quería mostrarles yo esta conferencia que no sé si alguno de ustedes distinto de Néstor la haya visto la presentamos a nombre de la institución en el último STS y ACTS LATAM mirando cuáles son los factores de éxito o los determinantes de éxito de un programa de cirugía mitral y cuáles son los digamos qué papel juega el volumen tanto quirúrgico y de cirujano por cirujano como el volumen hospitalario en esos resultados porque la tendencia cuando oye una de estas conferencias en los Estados Unidos o en Europa es a crear y hablar de la necesidad de centros de referencia con altos volúmenes como todos ustedes saben uno de los problemas que tenemos en Colombia es la incapacidad de crear verdaderos centros de referencia no por eso debemos desfallecer en el intento de hacerlo pero generar referencia de pacientes en altos volúmenes a uno o dos centros ha probado ser difícil por lo menos en los últimos 17 años ¿por qué tenemos que hablar de esto? todos lo sabemos y lo hemos venido oyendo las enfermedades no transmisibles son la nueva epidemia del siglo XXI y de aquí en adelante con 38 millones de muertes por año de 17.5 de los cuales son por enfermedades cardiovasculares y 75% de esas son en países como el nuestro de bajo y medianos ingresos somos los que no estamos tratando esas enfermedades ni preveniéndolas adecuadamente y la pregunta es si hay suficientes centros y médicos para tratar esa población y ahí pasamos a hablar de si hay una relación entre volumen y desenlaces y empezamos en el 79 con el doctor Luft que encontró una correlación empírica entre volumen y mortalidad y en el 90 y después en el 99 Bergmaier en un estudio enorme de más de 900 mil pacientes mostró que hay una clara relación entre centros de alto volumen y bajo volumen en procedimientos cardiovasculares con una disminución hasta el 20% en la mortalidad a 30 días entonces si es importante tenerlo en cuenta y eso se demuestra en todo si lo miramos en revascularización miocárdica representa cerca de 340 vidas salvadas por año ese porcentaje y se aplica a reemplazo valvular abórtico y reemplazo valvular mitral en este momento no se estaba mirando todavía plastia valvular mitral la siguiente pregunta es cómo afecta el volumen y el trabajo en equipo esos resultados si miran ustedes este estudio publicado en 2008 por Kerry y colaboradores hay una clara diferencia en los hospitales y los cirujanos de bajo volumen con hospitales de bajo volumen son los que tienen los peores resultados y son ahí donde ven ustedes cuál es el riesgo ajustado de mortalidad versus los hospitales de los cirujanos de alto volumen en hospitales de bajo volumen llegando finalmente a los cirujanos de alto volumen en hospitales de alto volumen la razón por la que muestro esto es porque muchos cirujanos hablan de su volumen personal y lo que importa no es solamente el volumen del cirujano es el volumen del hospital y por lo tanto en la capacidad de trabajar en equipo y se los voy a mostrar en un momento de una manera mucho más impactante pero lo que es claro es que los hospitales de alto volumen tienen procesos y estabilidad de equipos que se convierten en determinantes críticos de los resultados en cirugía cardiotorácica o en medicina cardiovascular como un todo esto lo demostraron claramente en este estudio publicado en 2016 en pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico en donde si miran ustedes como dividieron los hospitales los hospitales de alto volumen son aquellos que realizan más de 70 casos por año los de intermedio alto 40-70 los de bajo 10 32% de los hospitales en los Estados Unidos con más de 40 casos por año realizaron cerca de dos terceras partes de los reemplazos valvulares aórticos de todo el país y miren lo que pasa los hospitales de bajo volumen no cambian sus prácticas a lo largo de los años la mortalidad el uso de válvulas biológicas o de prótesis mecánicas visto desde el otro lado no cambia en ningún momento durante su evolución y la mortalidad no varía en ningún momento tampoco es decir en el 2000 la mortalidad del 9.9% que es prohibitiva y cuando llegan al 2009 siguen el 9.9% el 10% eso habla de y miren la diferencia en aquellos centros con más de 70 casos al año la mortalidad cae progresivamente y significativamente luego una vez más tenemos que aprender a crecer y aprender como organización para poder ofrecer el mejor resultado a nuestros pacientes en cirugía valvular mitral la situación es la misma este estudio publicado en 2013 de Kilich muestra eso y ven y ven ustedes como el efecto del volumen del cirujano es un poco más significativo pero el efecto del volumen del hospital sigue siendo muy importante y es la combinación de los dos la que realmente marca la diferencia como ven ustedes aquí entonces como equipo realmente podemos hacer una diferencia en términos de mortalidad esto voy a pasar por ahí un poco más rápido para no demorarnos mucho más pero el volumen quirúrgico afecta mortalidad incidencia reparación y sobre todo costo y contrario a las revascularaciones miocárdicas los hospitales los procesos hospitalarios en cirugía valvular mitral no parecen tener un efecto significativo pero si tiene un efecto sobre qué tan competentes son los cirujanos cuando miramos la evolución de esos estudios mirando la relación entre volumen y desenlaces ven ustedes que en el 2016 Adams empieza a hablar de la necesidad de centros de referencia para cirugía mitral y nosotros creemos que eso es así pero la realidad nuestra la realidad latinoamericana es que es lo que empecé por decirles es difícil y Karen lo ha tenido que sufrir que los cardiólogos de los centros de una misma ciudad refieran a un solo hospital basado en resultados eso no lo hemos logrado todavía es posible que con el tiempo y con las publicaciones lleguemos allá pero hoy en día en latinoamérica tenemos que encontrar maneras de optimizar resultados con unos volúmenes que no son los mismos de los Estados Unidos nosotros no podemos pretender operar o hacer tres reparos valvulares mitrales al día tres días a la semana ¿verdad Hernán? luego ¿cómo hacemos para cambiar? cuando ustedes miran esto la cirugía mínimamente invasiva y las curvas de aprendizaje que es una de las grandes preocupaciones hay tres tipos de cirujanos de acuerdo con este estudio uno es el cirujano común y corriente que se demora entre 75 y 125 cirugías para poder aplanar su curva de aprendizaje hay un cirujano que lo hace en menos de 25 cirugías que es el del centro el cirujano excepcional y hay otro que probablemente debería dedicarse a cualquier otra cosa pero lo que les quiero plantear es que ese cirujano excepcional no es el cirujano es el equipo con el que está trabajando es el ecocardiografista que le dice exactamente que es lo que tiene el paciente y provee las imágenes que permiten planear la cirugía como hay que hacerlo el cardiólogo que remite al paciente en el momento que es el ecocardiografista anestesiólogo que en cirugía le dice exactamente en donde está la lesión y que durante la cirugía le va diciendo no le está quedando muy bien arreglele aquí un poco en un punto más acá y sobre todo evalúa la válvula del posoperatorio de manera que pueda uno saber cuáles son los marcadores e indicadores de durabilidad del reparo y eso es lo que creo que demostramos con esto cuando miramos nuestra experiencia a partir del 2004 nos encontramos con que teníamos del 2004 al 2017 un total de 142 pacientes a los cuales no les hicimos una resección 58 en los cuales hicimos una resección son los dos grupos en los que dividimos esta población de pacientes y ven ustedes que el euroscore preoperatorio no mostró una diferencia significativa entre los dos grupos cuando mirábamos un euroscore bajo moderado o alto resección versus no resección pero una cosa que pudimos demostrar del 2004 al 2017 que es muy interesante es como evolucionó la tendencia a reparar la válvula mitral versus reemplazar miren ustedes lo que le pasó lo que está pasando hoy en día hacemos muchísimos más plastias valvulares mitrales que reemplazos valvulares mitrales en enfermedad degenerativa con una tasa de reparo que en el 2016 llegó por primera vez al 90% siendo hoy en día mayor del 95% y estos son los resultados clínicos los cuales son bastante buenos y muy comparables a los de los Estados Unidos ven ustedes que nuestra incidencia de reoperación por sangrado en los pacientes de no resección fue de cero una incidencia muy baja de falla renal una estancia hospitalaria de 8 días para todo el episodio de cuidado con una mortalidad de cero en este grupo como un todo el seguimiento a largo plazo muestra que cerca del 80% de los pacientes están en clase funcional 1 y se vuelve un 95% cuando sumamos clase funcional 1 o 2 el seguimiento ecocardiográfico muestra que el 80 más del 80% de los pacientes 85% de los pacientes no tienen insuficiencia mitral o tienen insuficiencia mitral leve solamente con aproximadamente un 15% en 8 a 15% de los pacientes teniendo una recurrencia de insuficiencia mitral moderada severa cuando aplicamos cuando miramos esto aplicado una curva de Kaplan-Mehr ven ustedes que la libertad de insuficiencia mitral mayor de 2 o moderada o mayor es mayor del 95% con la libertad de reoperación en estos pacientes que es del 98% en los dos grupos luego la pregunta acerca de si más grande es mejor la respuesta es sí sin duda alguna entre más cirugía se hace entre más operamos entre más procedimientos realizamos nos volvemos mejores y sin duda lleva a un aplanamiento más temprano en la curva de aprendizaje pero estamos convencidos de que el efecto de equipo acelera ese proceso y acaba teniendo un gran efecto o siendo de gran beneficio para los pacientes ¿por qué son los centros de mayor volumen mejores? porque hay una clara correlación entre la asignación de recursos a un programa y el tamaño de ese programa conlleva a estandarización de los procesos de cuidado y es disminución de la variabilidad mejores resultados mejores costos y por lo tanto a medidas de calidad y programas de mejoramiento continuo que al final benefician al paciente y al sistema de salud los equipos permanentemente dedicados definitivamente producen mejores resultados no necesariamente en el momento de la operación pero porque tenemos entre todos la capacidad de rescatar aquellos pacientes que se complican que son al final los que no pueden ser tratados en otros sitios muchas gracias ya para cerrar esta reunión vamos a hablar un poco sobre la utilidad de la ecografía en la evaluación de la calidad de la reparación mitral básicamente buscamos tres objetivos descubrir las características de una reparación óptima saber exactamente qué es una reparación óptima descubrir las complicaciones más frecuentes y tratar de describir algunos otros elementos que nos llevan al éxito en la reparación primer elemento que nos da un poco de complejidad en el periodo pero operatorio son las alteraciones hemodinámicas no son las mismas condiciones en que se evalúa un paciente despierto de tal manera que todas esas características hay que tenerlas en cuenta para la evaluación intraoperatoria esta es una publicación del año 90 donde muestran la utilidad de la ecografía en el intraoperatorio y desde esa época ya se considera que es un elemento determinante para la evaluación de los pacientes y aquí además se describe un éxito fabuloso 90% de éxito muy poquitas persistencias de regurgitación o de estenosis son unos resultados muy buenos para el año 1990 la otra característica que quiero resaltar es la correlación la buena correlación que hay entre el eco intraoperatorio ya sea temprano y tardío y los hallazgos en el posoperatorio quiere decir que si hay un hallazgo malo intraoperatorio ese hallazgo malo va a persistir en el posoperatorio las características de una reparación es básicamente el aumento de una zona de coaptación una gran dependencia de la valva anterior la valva posterior en general va a permanecer relativamente fija su movilidad va a disminuir de tal manera que ese es otro de los elementos y otro elemento muy importante es la disminución del área valvular esos dos elementos la mejoría de la coaptación y la disminución del área valvular son básicamente lo que van a permitir que la continencia de la valvular dure en el tiempo esto básicamente me muestra como es de importante una buena zona de coaptación entre 5 y 7 milímetros de coaptación se considera adecuado esta otra gráfica muestra como en el posoperatorio temprano aumenta la coaptación pero que este aumenta ligeramente en el posoperatorio tardío eso básicamente nos está diciendo que en la medida que la remodelación disminuya va a aumentar la zona de coaptación y aquí está la característica de una ecografía entreoperatorio después de una reparación este es el anillo esta es la valva anterior que vemos que básicamente está ocupando la gran cantidad de la zona de movimiento de la válvula y esta es la válvula posterior la válvula posterior en realidad está mucho más pequeña ¿qué es una reparación adecuada? en general Carpentier describía que era restaurar el movimiento normal de las valvas esto en realidad no es tan cierto la creación de una gran superficie de coaptación absolutamente cierto y la estabilidad del anillo para ajustar su remodelación pero en realidad los elementos claves que nosotros queremos para que una remodelación sea exitosa es una insuficiencia residual no más de leve tal vez deberíamos decir trazas o nada sería más importante un gradiente menor a 6 milímetros y un área mayor a 1.8 fíjense que todos estos conceptos se han simplificado de una forma muy importante ya la cantidad de cosas que antes se ponían para definir el éxito de una reparación valvular eran muchas ahora en realidad se ha simplificado solamente queremos estas dos cosas con estos dos elementos en general se puede lograr una durabilidad mayor a 10 años ¿qué pasa cuando queda una insuficiencia residual? y son muchas las causas entre ellas podríamos decir que podría haber SAM podría haber una inadecuada coaptación podría haber de licencia o podría haber daño de la válvula pero en realidad ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? cada vez que nosotros detectemos una insuficiencia intraoperatoria si esta es moderada o severa hay que llevarlo a revisión inmediata pero la duda sería ¿qué hacer con las insuficiencias leves? en general se considera que una insuficiencia leve podría tolerarse en las reparaciones pero ya hay información en la literatura que muestra que cuando se detecta insuficiencia leve en el intraoperatorio la probabilidad de recurrencia es mucho mayor de tal manera que este ya es un grupo que tenemos que ponerle atención ¿y qué pasa cuando hay recurrencia? la mortalidad inmediatamente aumenta de tal manera que ya tenemos cosas interesantes ya nos exige mucho más que la reparación debe ser casi perfecta ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un movimiento sistólico anterior? y este es el caso básicamente hay una redundancia del tejido y una serie de características muy bien descritas en la literatura que son factor predisponentes y cuando nosotros ponemos el anillo nosotros ya vemos que hay una obstrucción el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la presencia usual de una insuficiencia mitral estos son los factores de riesgo descritos no voy a entrar mucho al respecto pero si quiero entrar en qué hacer en caso de que nosotros encontremos SAM en el intraoperatorio básicamente lo que debemos nosotros averiguar es la severidad si este es leve en general se considera que se puede dejar quiere decir que no hay obstrucción y no hay insuficiencia básicamente la morfología es relativamente alterada pero si no hay obstrucción e insuficiencia podríamos dejarlo quieto si es severo quiere decir un gradiente mayor de 50 o una insuficiencia severa definitivamente hay que llevarlo a revisión pero en estos valores intermedios tendríamos la duda qué hacer con este grupo de pacientes y la respuesta es si logramos con el manejo conservador revertir revertir el SAM la evolución en el mediano plazo en cuanto a mortalidad y reoperación es exactamente igual que si no hubiéramos hecho ninguna intervención lo mismo sucede con la clase funcional la clase funcional es perfectamente comparable en aquellos pacientes que tuvieron SAM temporal y la evolución de reurgitación también es exactamente igual en caso de que haya persistencia intraoperatoria de la reurgitación tenemos como la alternativa la colocación de un punto intermedio una corrección que se llama tipo borde a borde donde nosotros vamos a lograr en el punto intermedio o en el sitio donde esté la reurgitación más significativa plegar o pegar las dos balbas esto va a producir un doble orificio lo cual nos va a mejorar el grado de reurgitación ¿qué tal le va a estos pacientes? en general le va muy bien fíjense ustedes aquí el porcentaje 70% se hizo para prolapso residual 30% se hizo para pacientes de SAM aquí están las diferentes posiciones de las áreas de reurgitación y la mortalidad a 10 años es bastante nueva bastante buena perdón 90% otro de los problemas que ha surgido es la estenosis mitral residual ese también es un problema que usualmente no está muy descrito usualmente son anillos grandes de tal manera que no se encuentra una estenosis al momento de colocar el anillo pero es un elemento que ya se está empezando a volver a tener en cuenta esa es la forma usualmente de medición hacemos un gradientes o hacemos un tiempo de mi presión con lo cual nosotros calculamos más o menos cuál debe ser el gradiente de presión o el área de la válvula y en general tenemos claro que no existen guías al respecto especialmente para estos casos reparados y resulta que la cantidad de tejido que queda por debajo del área valvular hace que la condición hemodinámica haga variar el resultado de estos valores en una forma significativa tanto en intraoperatorio y en el posoperatorio y estos son muy afectados por el estado hemodinámico de tal manera que probablemente la ecografía 3D o la planimetría específicamente para ellos tengan un mejor resultado para nosotros todavía no hay guías al respecto lo que sí es claro es que en este trabajo muestra que en la medida que este gradiente es significativo en el posoperatorio la presión sistólica del ventrículo derecho va a aumentar en el tiempo la insuficiencia tricuspida va a aumentar en el tiempo el aumento del tamaño de la aurícula izquierda va a aumentar y la probabilidad de fibrilación auricular va a aumentar de tal manera que fíjense ustedes este es otro elemento para tener en cuenta ¿qué pasa en casos de que haya disfunción ventricular? y son muchos los elementos puede haber disfunción previa puede haber defectos de protección puede haber embolismos a través de las coronarias o puede haber lesiones de la circunfleja esta gráfica me muestra básicamente cuando se hace el diagnóstico de isquemia meocárdica en caso de lesión circunfleja la mayoría se hace en el intraoperatorio o en el posoperatorio inmediato pero lo que me llamó la atención de esta gráfica es que un 7% puede tener isquemia hasta 30 días después de la cirugía de tal manera que en estas circunstancias es importante la intervención temprana y la detección temprana y otro elemento importante a tener en cuenta es que cuando existe bidominancia su dominancia izquierda son factores predisponentes para que también se presente lesión de la circunfleja básicamente por el tamaño y por la distancia que hay al sitio donde se coloca el anillo el otro elemento importante es que el diagnóstico ecocardiográfico es muy relevante aunque a veces no puede ser en el 100% de los casos y el electrocardiográfico también en un 75% de los casos el último elemento que quiero destacar son las habilidades no técnicas y en verdad es hacer la consideración que el proceso quirúrgico es un proceso complejo donde están interviniendo muchísimas personas donde se requiere que todas y cada una de ellas tengan conocimiento de qué es lo que se está haciendo básicamente lo que me está mostrando esta gráfica es entre mayor sea el grado de riesgo del paciente la probabilidad de complicaciones que puedan afectar la mortalidad son menores quiere decir que el desenlace puede ser mucho más grave estas son las serie de actividades que desarrolla anestesia durante el procedimiento mucho más fuertes en el pre-bypass o con el intra-bypass y al final del bypass y al final de la cirugía son nuevamente altos estas gráficas me muestran la interrelación de los diferentes grupos quirúrgicos en cirugía quiere decir que muchas personas están participando y mucha es la complejidad del procedimiento de tal manera que debe haber una serie de pautas y de elementos clave de intervención para que este tipo de trabajo funcione y básicamente lo que estamos buscando es que se forme un microsistema donde todo el mundo esté responsable no solamente de las actividades propias sino de observarse de las actividades de los otros de tal manera que se puedan detectar tempranamente cualquier alteración o cualquier evento que pueda cambiar el pronóstico y básicamente esto se hace con muchos sistemas hacer todo lo mismo reuniones previas información clara información concisa reuniones posteriores toda esta serie de características nos hacen que sea repetible y autoevaluable el proceso y así en esa manera tener éxito tres conclusiones utilizar la ecografía intraoperatoria es obligatorio en las reparaciones mitrales el único resultado permisible son trazas de insuficiencia cualquier otro resultado debe ser evaluado y seguido en el posoperatorio por cardiología y hay que desarrollar habilidades no técnicas no relacionadas con nuestras especialidades para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo que pueden en realidad mejorar el resultado de este tipo de reparaciones muchas gracias